Hola, bienvenido. En este curso vamos a aprender a desarrollar un marketplace con Laravel. ¿Cuál es la idea? La idea es crear un sitio multivendedor, donde cualquiera puede acceder, registrarse y convertirse en vendedor utilizando Stripe Connect. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, una plataforma donde cualquiera puede vender sus productos, por ejemplo, plantillas o scripts o cualquier otra cosa, cosas que la gente pueda descargar. Podríamos establecer varias formas de llevar a cabo esta lógica. Nosotros directamente vamos a hacer que los vendedores se lleven el dinero que han ganado, pero fácilmente podríamos añadir un sistema de membresía para que los vendedores tengan que pagar una membresía por poder vender los productos en la plataforma. Bien, fíjate que esta sería la cuenta del vendedor, donde vamos a tener el estado de la cuenta nuestra en Stripe, que sería lo que hemos cobrado, lo que está pendiente por pagar y la moneda con la que trabajamos. Por otro lado tendríamos la configuración de la cuenta del vendedor, donde tendríamos el nombre del vendedor y la imagen. Tendríamos los productos por los que estoy ofreciendo en la plataforma. Podría crear también un nuevo producto. Tendría también mis ventas, donde tendría el total de ventas, el total de beneficios y el número de ventas. Aquí hay un desfase porque hay uno de los productos que hemos vendido que no hemos podido sincronizar con Stripe. ¿Por qué? Porque en el proceso de la plataforma hemos estado configurando los webhooks y todo lo que necesitábamos. Y hasta que no hemos configurado este punto, no hemos podido recuperar esta información. Luego tendríamos la página de vendedores. Aquí aparecerían todos los vendedores que hay disponibles en la plataforma. Y podríamos ver los productos que están ofreciendo y poder comprarlos. Bien. Además tendríamos los pedidos que hemos realizado. Tendríamos este rol, que sería el rol vendedor. Y luego tendríamos otro rol, que sería el rol comprador. Una vez el comprador entra en su cuenta, va a poder ver los pedidos que ha realizado, que serían estos dos. Va a poder descargar los archivos por los que ha pagado. Va a poder ir a ver la página de vendedores, los productos de un vendedor. Y si los ha comprado, le va a aparecer conforme ya los ha comprado. Además, le vamos a dar la posibilidad de que se pueda convertir en vendedor. Desde aquí, tú puedes crear una cuenta y venir aquí para conectar con Stripe. ¿Qué haríamos con esto? Iríamos a Stripe, configuraríamos nuestra cuenta y una vez estemos de nuevo en la plataforma, aparecería todo el menú nuevo con las opciones de vendedor. Que sería crear productos, ver las ventas, ver el estado de mi cuenta en Stripe y tener toda la información necesaria para poder empezar a vender. Con esto, vamos a aprender a trabajar con Stripe desde el Aravel de una forma diferente a como lo hacemos con el cajero del Aravel. La idea es utilizar muy pocas dependencias, básicamente el SDK de Stripe y a partir de aquí ir construyendo toda esta aplicación. Que es una aplicación completa, compleja, pero que nos ayuda mucho a entender cómo funcionan este tipo de proyectos. Bien, así que, como te he dicho, plataforma Marketplace Multivendedor donde vamos a poder dar de alta todo lo que necesitemos, la gente lo podrá comprar y vamos a establecer toda la lógica para que de forma segura podamos comunicar nuestra aplicación con Stripe y permitir que múltiples vendedores puedan vender sus productos y recibir el dinero por el que están vendiendo sus productos. Si te gusta, puedes acceder a este curso y a los más de 200 que tenemos en Cursos de Desarrollo Web por suscribirte a cualquier plan de la plataforma. Tendrás acceso inmediato y podrás descargar también el proyecto final para que lo puedas revisar y utilizar a lo largo de todo el curso. Espero que te guste y nos vemos en el curso. Un saludo.